afirmó que la democracia la construyen los pueblos, no los gobiernos. En diálogo con Telam, el premio Nobel de la Paz y Presidente del Servicio de Paz y Justicia repasó los 40 años desde el retorno de la democracia a la Argentina y aseguró que se debe bregar para lograr justicia, derechos e igualdad para el pueblo. Durante la entrevista, Pérez Esquivel instó a construir nuevas posibilidades de crecimiento político, revisar los errores y no permitir que otros gobiernos, como el de Mauricio Macri, vuelvan a traernos deudas externas que son eternas e impagables. Carlos Tevez renovó su contrato en Independiente hasta 2026. El exfutbolista y ahora técnico selló su vínculo con el Rojo por un nuevo periodo luego de haberlo salvado del descenso. Tevez agradeció a las autoridades del club y prometió un Independiente 2024 distinto con el objetivo de pelear el torneo. Más información en telam.com.ar Asumo el gobierno con una misión clara y concreta, institucionalizar el país. ¿Cuándo van a hacer estas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios. Durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar Y en nuestro canal de YouTube. Estás conectado. Estás en Caput. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a otro encuentro más de Somos Folclore. Aquí a través de Radio Caput. Mi nombre es Gladys Quintero. En la puesta al aire y operación técnica me acompaña Martín Loza. En la locución artística Gastón García Grosé. Nuestras vías de comunicación. 11 65 16 44 46. Nos escriben por WhatsApp al 15 31 17 27 08. También pueden hacerlo a somosfolcloreargentina.com. Nos contactan también a través de las redes sociales. Acompañe a este programa Tecnipac Argentina. Ingeniería y fabricación de cintas, transportadoras y máquinas para empaque. Extensibles, finales de línea, encintadoras y encajadoras. Con más de 20 años en el mercado. www.tecnipacargentina.com.ar 24 grados en la temperatura en Buenos Aires, 67 es el porcentaje de humedad y el cielo mayormente soleado. Tenemos un día hermoso aquí en Buenos Aires y también un programa súper, súper especial porque en un ratito ya estaremos en comunicación con los cantores del pueblo, con Petico Carabajal y con Omar Roldán, que ya está aquí en los estudios de Radio Caput. Vamos a comenzar con la música, con Petico Carabajal, El Puente Carretero. www.tecnipacargentina.com.ar 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 Cuando se agranda el silencio, encontrarás en mi tierra, cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, a Roma, Santiago, Amanda. Petico Carabajal es uno de los íconos de la música popular, hermano de la chacarera, porque su padre Carlos Carabajal es conocido como el padre de la chacarera, nació en la banda Santiago del Estero, en el seno de una de las familias más emblemáticas del folclore argentino. Músico, autor, compositor de folclore, que ejecuta la guitarra, el bajo, violín, percusión y quena. Hace más de 40 años que lleva la música de su tierra, de Santiago del Estero, por todo el mundo. Comenzó en el año 1974 con Santiago Trío, luego integró los Carabajal hasta ingresar a músicos populares argentinos y más tarde formar el grupo santiagueños. En el año 1991 encaró su etapa solista, que continuó hasta el día de hoy con 12 discos o más de 12 discos editados. Es autor de temas clásicos, entre ellos como Pájaros en el aire, dedicado a su madre, Viejas promesas, perfume de carnaval, y la musicalización e interpretación del poema de Antonio Esteban Agüero, desaparecido poeta puntano, digo, la mazamorra. Quizás su obra emblemática sea La Estrella Azul, poema autobiográfico llevado a canción. Sus obras, como La Estrella Azul, Puente Carretero o como Pájaros en el aire, ya son himnos del folclore. Y Peteco Carabajal es un referente indiscutido de nuestra música popular argentina. Lo tenemos en línea. Bienvenido a Somos Folclore. Es un placer enorme recibirte, escucharte aquí en Radio Caput. Gladys Quintero te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Peteco? ¿Cómo estás? Bien. Estoy en este momento en Comodoro Rivadavia. Perfecto. Hoy vamos a cantar aquí. Esta noche vamos a cantar aquí. Perfecto. Yo hacía una introducción, hablando un poco de tu maravillosa obra, porque sos creador de infinidad de canciones, de una obra impresionante, de discos, de premios, muchísimas distinciones también. ¿Cómo ha sido todo este camino y cómo te encontrás hoy? Ha sido un camino tranquilo de hacerlo cada día y lo sigo haciendo. Claro. Nunca he tenido una noción de partida, tampoco una noción de pegada. Entonces, voy todos los días, sé que tengo que vivir mi vida y hacer lo que puedo hacer. Claro, claro. Yo, cuando venía para la radio, pensaba en que sos portador de una extensa trayectoria musical dentro de nuestra música folclórica. De hecho, te dicen el hermano de la chacarera, ¿no? Y pensaba, ¿qué significa para vos esto de ser ícono de la cultura popular de tu país? Es una linda responsabilidad. Para mí, yo la tomo así, la asumo así. Sí, porque no me puedo desentender. Tampoco me puedo hacer cargo de una cosa tan pesada como esa. Pero, si lo hago tranquilo, sí, me gusta. Me gusta sentirme un referente, saber que lo he hecho, que lo mío está realmente ya en la memoria colectiva de todo un pueblo. Está en el corazón de mucha gente y tiene vigencia. Entonces, me hago cargo de eso y con tranquilidad lo agradezco completamente, por supuesto. Y siempre voy a estar motivado para sostener ese camino, ese trabajo también, compartido con muchos. Bien, bien. Claro, porque decir peteco carabajal, es decir, Santiago del Estero, es decir, chacarera, ¿no? Es cultura popular. Como el gran músico que sos, ¿qué mirada tenés entre el momento actual del género folclórico y de quienes están realizando, llevando a cabo, digamos, el cancionero? Bueno, es difícil poder hablar con respecto a esto, de la música o de su camino, de su crecimiento, de su condición de mensajera y también a la vez que forma parte de toda una movida que tiene que ver con la industria también, donde hay mezclados intereses. Entonces, si lo veo desde ese lado, creo que vamos con el tiempo, o sea, perdiendo cosas. Perdiendo cosas o cambiando cosas, para no hacerlo tan pesimista. Vamos cambiando cosas, pero yo que lo veo un poco en profundidad, siento que es como que ese cambio no nos favorece mucho. Porque vamos dejando cosas importantes en el camino de nuestra cultura, de nuestra memoria, de nuestros conocimientos. Eso le pasa al pueblo argentino un poco, que va abandonando cosas. O sea, cada vez tenemos menos cosas que nos pertenecen. Sí, sí. ¿Y qué considerás que hay que realizar desde el folclore para contrarrestar tal vez esa idea de que todo lo que viene de afuera es mejor o aquello que está de moda, como en el caso de, bueno, esta música que por ahí la consumen muchos los jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con el reggaetón y sus estilos más centroamericanos. ¿Cuál sería el compromiso que debiera asumir el cantor popular, el cantor del pueblo, frente a esta realidad? Es un compromiso simple el de tener amor por lo propio y no estar tan pendiente de la cosa que es bien sabida, que viene por moda o que viene dentro de una industria que no llega. Solo hay que pensar esto, si, por ejemplo, si nosotros con, en este caso mío, con la chacarera, yo tengo la facilidad de poder llegar al inglés, al americano, al italiano, al, no sé, al holandés, como ellos no llegan a nosotros, es muy, es muy, viste, muy injusto el trato. Allá entra todo, de aquí no podemos sacar nada. Claro, claro, ¿cómo está la chacarera? Y los músicos, si bien, viste, a mí me gusta disfrutar de todo, he tenido y sigo teniendo mis referentes en grupos como, no sé, por decirte, Phil Floyd, Queen, Genesis, los Beatles, todo lo que quiera, todo lo que llega de afuera y que ha sido bueno, jazz, músicos modernos, no sé, todo lo que pueda llegar de afuera, a mí también me gusta disfrutarlo, pero lo disfruto, pero no lo disfruto, pero no lo disfruto de una manera que sea desigual, viste. Además no... Yo prefiero, digo, prefiero ir a un concierto de un artista argentino y a lo mejor no pagar aún directamente, aunque me pierda el concierto de un grupo grande, pero está primero lo nuestro para mí. Y en cuanto a la chacarera, ¿cómo está ubicada en el resto del mundo? Si ustedes han podido, ¿han logrado posicionarla en algunos países? No, creo que no. ¿Vos sabés que antes de la pandemia, desde el 2010 más o menos, o un poquito más, hemos empezado a viajar a Europa y ahí del 2016, 2017, 2018 hemos hecho dos giras completas con riendas libres por muchos países de Europa, las principales capitales, por ejemplo, en Moscú, en Roma, en París, en Viena, en Amsterdam, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, y llevando todo lo nuevo que estábamos haciendo con riendas y más todo en la música que venimos tocando siempre. Y con talleres y con una película, que sé, un montón de cosas que nos hacían entonces amar con respecto a que, bueno, estábamos dando a conocer bien la chacarera. Y se cortó con la pandemia. Y ahora, por supuesto, difícil de vuelta volver, ¿viste?, y hacer todo un trabajo. Claro, pero tienen que retomar, porque es muy importante. Ya vamos a hablar de riendas sueltas, pero antes quería consultarte... Riendas libres, perdón. Riendas libres, sí. Quería consultarte cuál crees que es la tarea a realizar desde estos espacios, como en el caso de Somos Folclore, aquí en Radio Caput, frente a lo próximo, a lo que se viene, ¿cómo cuidaremos a nuestra identidad, a nuestra cultura más profunda y popular? Es una cosa muy personal, es una decisión también personal. Creo que cada uno de nosotros tiene que verla, pensarla mucho, profundizar mucho, profundizar mucho nuestra historia, ver siempre que algo tan... que tiene que ver también con nuestra diversión y pasatiempo, como es la música, va siempre ligada a la historia del pueblo argentino. Yo lo puedo decir ahora fácilmente, rapidito, por ejemplo. La música folclórica, conocida de esta manera desde Buenos Aires en los años 60, con los chalchaneros, los fronterizos a la cabeza, Atahualpa, Chupanqui, Horacio Baraní, Marceo Sosa, Chango Nieto, los tucutucu, los quillahuasi, los nombradores, los trovadores, Cuantesto Zupay, y todo lo que te puedas imaginar, llegó con un recorrido, se podría decir corto desde Buenos Aires, a través de la industria. Un recorrido de, a lo mejor, 15 años de historia, en donde el argentino reconocía al folclore a través de los chalchaleros como principal referente, o los hermanos Ábalos. Pero más para atrás no conocía. El porteño, por ejemplo. Más para atrás no conocía. Entonces, cuando llega el año 76, con la dictadura, todo eso se cortó. Había un cancionero que tenía que ver con lo que ocurría en Latinoamérica, y con la idea de la emancipación de los pueblos, y la libertad, y la soberanía, y todo esto, que se cortó violentamente. Se prohibieron temas, se prohibieron los artistas. Entonces, tiene que ver todo lo que va pasando con nuestra historia. Entonces, ahí, en ese tiempo, desde las libres folclóricas, se ablandó un poco la casa. Salió el romanticismo, Torres Vila, Aldo Monge, que es la canción romántica nomás, que atendía al mercado, y desde ahí no volvió más. La profundidad y el compromiso, quedó Horacio Guaraní como la figura, y Mercedes Sosa, la voz de América. Que, de hecho, durante tu carrera, has participado como invitado en producciones y giras de artistas, así como Mercedes Sosa, ¿no? León Gieco. Sí, sí, sí. He estado cerca de Mercedes, y de León también, y Tenededia, el mismo Guaraní. Entonces, digo que, ¿viste? La historia, también, en los artistas, o hay artistas que, reflejan la historia. Claro, claro. La historia del país está entrelazada con, con la historia también de la música folclórica. Sí. Y bueno, depende de, muchas veces, es individual, el que quiera tener compromiso, lo tiene que asumir, y el que no, no, no quiere saber nada, dice que, que le da lo mismo, cualquier cosa, él no sabe nada. Sí. No sabe nada. El argentino que no sabe nada, es muy, muy común hoy en día. Sí. Sí. Vamos a hablar de Riendas Libres, grupo integrado por Martina Ulrich, en batería y percusión, Homero Carabajal, en guitarra eléctrica y voz, y Ricky Carabajal, en bajo. Es uno de tus grupos, porque, no solo, sos solista, peteco, sino también, integrás otro grupo también, que es Santiago Trío, pero bueno, no quiero mezclar, vamos a hablar de Riendas Libres, de Riendas Libres, el grupo con mis hijos, es el grupo en el que yo creo, pongo todo lo que tengo como para adelante, ¿no? Creen acciones, compartir con ellos inquietudes más jóvenes, y también probar cosas con ellos, hacia adelante. En cambio, Santiago Trío, por ejemplo, no es que tengamos que responder a una tradición, también hacemos cosas hacia adelante, pero... Es como el reencuentro, ¿no? Más tranquilo, sí. Sí, es el reencuentro con, con, con Chalo Leguizamón, y con Roberto Carabajal. Sí, así es. Bien, bien. ¿Cómo surge la, bueno, la conformación de Riendas Libres, y además han lanzado un segundo material discográfico del grupo, que se titula El viaje? Contanos, ¿qué nos viene a decir El viaje? Es un viaje por, por las geografías humanas, por la geografía de la vida, de un ser humano, con todo lo que se implica hoy en día, sobre todo el compromiso, el, el, el hecho de, de saber que, más allá de, de lo que hace, en, en, en nuestra aldea, nosotros formamos parte de, de hoy en día, de un movimiento humano mundial, que, que está en, en plena, plena crisis, se podría decir, y, y Riendas Libres intenta, tocar esos, esos lugares que tenemos en común, de belleza, de dolor, de lucha, de sueños también. Bien, te vamos a escuchar, con las canciones. Claro, te vamos a escuchar, Petico Carabajal, y Riendas Libres, aquí se abren los caminos. aquí se abren los caminos, quebrando los juramentos, cada cual es una estrella, que alumbra su propio sueño. una mirada nos une, un silencio nos separa, entre mirada y silencio, se queman flores del alma. yo ya conozco el abismo, detrás de las ilusiones, cuando el amor da la espalda, y el tiempo borra emociones, mi culpable, mi perdón, en un tal vez para mañana. aquí se abren nuestros cielos, aquí nuestras propias alas. no quiero cargar recuerdos, ni que me sigan nostalgias, mi espíritu, mi equipaje, y el camino con su magia. lo eterno vive en mis ojos, en mi boca la memoria, en mi corazón la herida, y en mi cantar nuestra historia. en una pared sin fecha, vestigios del sol se apagan, ya no olvido a las presillas, cenizas de la esperanza, mi culpable, mi perdón, en un tal vez para mañana. aquí se abren nuestros cielos, aquí nuestras propias alas. Aquí se abren los caminos, riendas libres, y peteco carabajal, aquí en Somos Folclore. Seguimos charlando con el máximo exponente de la chacarera. Yo decía hoy que sos peteco, el símbolo de tu provincia natal, y bueno, y de la cultura popular. ¿Hola? Sí, sí, estoy aquí. Ah, bueno, bien, bien, bien. Me encantaría tenerte aquí, personalmente en el programa para seguir charlando y hacerte muchísimas preguntas más. Bueno, pero si tuvieras que hablarle a los jóvenes que vienen, bueno, conformando este nuevo semillero, digamos, dentro del folclore, ¿qué les dirías? Siempre los alentaría a lo nuevo, ya que ese es el trabajo, la tarea, lo nuevo. simplemente que para hacer lo nuevo uno tiene que tener mucho conocimiento de todo lo que se ha hecho, de todo lo pasado, no para repetirlo, sino para para seguir el hilo, el hilo, el punto, el tejido, si se quiere, de lo que se ha hecho en la música popular, por ejemplo, o en la poesía, o en la historia, entonces, si vos tienes todo ese conocimiento, ese bagaje, vas a poder realmente largarte hacia lo desconocido y hacia lo nuevo sin ningún sin ningún problema, porque este conocimiento es el que te lleva, es la memoria, la memoria ayuda para la creación. Bien, bien, y en cuanto a si tuvieras que hablarle a los, a cada uno de los y las argentinas, ¿qué le dirías? que no vean más tele. Sí, bueno, yo empecé ya con ese, con esa recomendación hace unos días. Estaría lindo, sí. Bueno, bien, bien, bueno, contanos, ya como para ir finalizando próximas presentaciones y, y bueno, y algún sueño o sueños que tengas por realizar. En este momento, vamos a tocar hoy aquí en Comodoro y mañana en Trelew. Y volvemos a Buenos Aires, bueno, voy a pasar las fiestas en Buenos Aires y después en enero hay, hay, hay festivales, la Cosquín, las juntas en Catamarca, hay otros festivales en Córdoba y lo importante para, para mí y para anunciar también es que el año que viene cumplo 50 años con la música. 50 años, impresionante. He escuchado decir que hemos comenzado en el año 64 con Santiago Trío y es así, yo tomo ese año de referencia porque hemos empezado a andar el año anterior en el 73, empezar a andar en la noche ahí de Ramón a veces desde el oeste intentando hacer algo y en el 74 pasamos a la capital federal a cantar en Peña y grabamos un disco entonces y yo dejo el último el último trabajo que no tenía que ver con la música lo dejo ese año y me dedico exclusivamente a vivir de la música a partir de ahí hasta el día de hoy 50 años y los voy a festejar ¿los vas a festejar el año que viene? Todo el año sí Bien, bien muy bien Bueno Peteco querido muchísimas gracias por este hermoso encuentro aquí en Somos Folclore siempre falta tiempo da ganas de seguir charlando te envían hay gente hay oyentes que están escuchando que te envían muchos saludos entre ellos los Kiyawasi muchísimas gracias por este te encuentro y te envío un abrazo enorme para vos Bueno muchas gracias abrazo para todas y todos nos reencontramos pronto hasta pronto adiós Fue mucho mi pena andando lejos del pago tanto correr para llegar a ningún lado si estaba donde nací lo que buscaba por ahí es oro es oro es la amistad que no se compra ni vende solo se da cuando en el pecho se siente es algo que se ha de usar cuando le sirva y nada más así es como se dan en la amistad mi paisano sus manos son pancacho y mate cebado y la flor de la humildad suele su rancho perfumar la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega que mi hueso pelizada pone en mi suelo natal la luna es un terrón que alumbra con luz prestada solo al cantor que canta coplas del alma le estalla en el corazón eso que trepa por su voz cantor para cantar si nada dice sus versos ay para que vas a callar al silencio si ese silencio cantor lleno de duendes en la voz santiago es un cantor que canta la chacarera no ha de cantar lo que muy dentro no sienta cuando lo quiere escuchar entre mi pago sin costear la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega que mi hueso realiza la buena iglesia no natal ¿estás escuchando? Somos Folclore con la conducción de Gladys Quintero que se ha ir es un apetito que se se ha calabado que descansa La tierra entra a monte adentro y chañar su nicha peleándole al tiempo. Al ras del poniente se ven troncos secos, Tahuila resiste junto al río viejo. Por pasos de Óscares, horizonte y cielo. En esos paisajes vive una señora de mirada buena, manosas, endosas, de costumbres sanas y mejor persona. Una flor silvestre del viejo Santiago, nacida en Tacuista, ranchito de barro, paisaje del campo, Doña Alba Chaparro. De Pinto a Sumampas, Omar Roldán, aquí en Somos Folclor, en Radio Caput. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente, igualmente, hacía tiempo que quería que vinieras. Sí, bueno, muchas gracias. Un placer poder llegarme por primera vez a esta radio. Así que, un gusto, un gusto. Gracias por la invitación. Un placer. ¿Y tu compañero? Mi hijo, Julián, Julián Roldán. Julián Roldán, de ojos claros tiene Julián. Cantautor, compositor, arreglador, productor independiente. Naciste en Santa Silvina, provincia de Chaco. Viviste también en Villa Mineti, provincia de Santa Fe. Y estás viviendo, desde hace muchos años ya, en el Tigre, provincia de Buenos Aires. Exactamente. Estamos acá en lo que es la zona norte del Gran Buenos Aires. El Tigre, ahí el lugar que nos acogió después de tanto andar. Has recorrido los escenarios de festivales más importantes del país, como el Festival de la Chaya, Cosquín, Jesús María, el Festival de la Salamanca, entre otros. Muchos, muchos lugares donde anduvimos. Imagínate que yo empecé allá por... O sea, empecé desde siempre. Empecé a los ocho años cantando en los colegios, acompañando a algún artista local, con el bombito ahí. Claro. Y bueno, de ahí me empecé. Empecé a andar. La música vino seguramente conmigo. Ha llegado conmigo como un ser, qué sé yo, algo milagroso. Digo yo, porque yo no recuerdo que alguien me haya enseñado a cantar ni a tocar la guitarra. Seguramente lo aprendí de ver a mi hermano. Mis hermanas tocaban de vez en cuando la guitarra. Como ellos estaban, o iban al campo, o sea, después ellos vinieron primero para Buenos Aires, así que dejaron de visitarnos, digamos, ¿no? Así que seguramente algún pariente de mi madre que iba de vez en cuando al rancho ahí a la casa, he aprendido a tocar la guitarra y a cantar. Cantar, por naturaleza, los chicos como un juego en el campo, lo hacen, ¿no? Primero silban, que es el sonido natural. Y después empezás a canturrear, empezás a cantar y bueno, así nace el canto, ¿no? Bien, bien. Natural. Integraste grupos de cumbia y rock, grupos folclóricos, Los Gauchitos Pobres, Las Voces de Santa Silvina, Las Voces del Camino, Los Tempraneros del Norte, también, ¿no? Y a partir de qué momento comenzaste tu trabajo como solista, digamos, a ser cantor? Anduve muchos años. Yo calculo que un quiebre fue año 95, 96, cuando ya empecé a escribir poesía. Descubrí también la poesía por don José Larralde. Tuve la suerte de decírselo en persona, don José. Porque mi padre era del campo, ¿no? Nació en el campo y fue criado en una estancia y él era del monte, el campo, ¿no? Y era fanático de José Larralde y le encantaba José Larralde. Entonces, un día, comiendo un asadito con mi padre, así, a la orilla del fuego, escuchando a José Larralde, digo, yo también pensé, digo, yo tengo cosas para decir. Claro. Mi vivencia, cosas que puedo sentir. Y entonces empecé a escribir, intenté empezar a escribir poesía y ahí lo logré. Lo logré, gracias a Dios. He escrito muchas canciones hoy. Pues muchas, ¿eh? Muchas canciones de tu autoría. Recorres diversos paisajes, pero que también contás vivencias, hablas de personajes, de amores, de desamores, de, bueno, las luces y las sombras de los seres humanos, sus necesidades, sus luchas, sus costumbres. Yo creo que todos deberíamos ver a los costados, ¿no? No ponernos esa antiojera de ver únicamente su propio ombligo. Yo creo que vivimos en una sociedad donde tenemos que mirar al otro, ¿no? Pensar un poquito más en la sensibilidad, en esas cosas. Yo creo que es tiempo ya, el ser humano debe acercarse más. Pero cada vez el ser humano se vuelve más individualista, ¿no? Es el sistema también que va llevando todo a que cada vez sea todo más así. Bueno, después vamos a hablar un poquito de todas las... Estos son discos, ¿no? Que tenés editados. Pero te queremos escuchar porque te tenemos acá en vivo, con la guitarra. Bueno, vamos a cantar. Estoy lanzando ahora un disco nuevo, o un trabajo nuevo, que se llama Canciones Humanas, y que tiene que ver precisamente de eso que estamos hablando, ¿no? La necesidad que tenemos los seres humanos de acercarnos un poco más al... a mirarnos un poco más adentro, ¿no? Esta canción se llama Felipe. Felipe era mi perro. Ajá. ¡Gracias! 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 Hoy el día se brindó con un montón de flores Y el jardín multicolor nos dio un azar de olores El rezo la naví, colibríes que al volar juegan con la arena en rolo natural Pero hay alguien que faltó al festín de colores Mi perro dejó esta vida y puso en marcha sus patas marrones Fue el momento de partir con su cola tan feliz a olfatear estrellas con su fría nariz Al trotecito se marchó entre las nubes se perdió con su perruno corazón ante San Roque apareció En algún cielo encontrarás Oras felices en tu andar Mientras que yo te extraño y te quiero nombrar Felipe Felipe Mientras que yo te extraño y te quiero nombrar Pienso en su mirada y su oreja caída Su alegría Su alegría al verme aparecer cuando el portón se abría Fue mi compañero y yo Fue mi compañero y yo Solo puedo recordar Penas y alegría Penas y alegría con mi perro a la paz Al trotecito se marchó Entre las nubes se perdió Entre las nubes se perdió Oras felices en tu andar Mientras que yo te extraño y te quiero nombrar Felipe 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 Qué bonito Muchas gracias Qué bonito y qué tierno, ¿no? ¿Era un perro tuyo, Felipe? Felipe era un ser de la familia, digamos ya, ¿no? Es un integrante más de la familia Claro, de la familia, sí Sí, sí Y bueno, una historia maravillosa, ¿no? De mi perro A veces la vida te castiga de tal manera Te da y te quita a veces, ¿no? Entonces en el momento donde la vida me quitó bastante Mi perro estuvo al lado mío Me prestó la bondad de su mirada Su oreja caída En esos momentos Y bueno, cómo no recordarlo Porque, o sea, ese amor que le tenemos a los animales O a nuestras mascotas Es realmente lo que nos hace ser humanos, ¿no? Diferente a toda otra especie Bien Y a tu hijo, ¿te gusta a vos el folclore? ¿Cantás también? Sí, 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 canto Qué bien ¿Cuántos años tenés? El 14 Ay, qué chiquito Y lo estás iniciando también en el camino del folclore Qué bien Sí, bueno Yo digo, ¿no? Qué maravilloso que así sea Porque él empezó con la pandemia, ¿viste? Que no se podía salir, en fin Y bueno Como tenía las guitarras ahí Empezó a atravesar con la guitarra Empezó a ver los tutoriales en las redes Sí Y empezó Y bueno, por suerte Se inclinó para el lado del folclore Qué bueno Bienvenido sea Qué bueno Un músico más para el folclore Y cómo fue esto de comenzar con el folclore Fue de verlo a tu papá De estar en contacto siempre con la guitarra Sí, siempre estar en contacto con la música Bien Bien, qué lindo Es hermoso En cada escenario se aprende algo Sigo mi estilo musical regando mis sueños Con gota de mi esfuerzo Es una frase tuya ¿Qué significa esto con gotas de mi esfuerzo? Porque yo me considero un trabajador de la música No ando en los grandes festivales Si bien estuve en los grandes festivales He pisado todos los escenarios del país No trabajo a nivel nacional Por eso me considero un trabajador de esto Un laburante de la música De la poesía Sería como que no estás dentro de la industria Exactamente Pero no sé si me interesaría tanto Porque yo creo que el folclore tiene que tener un contenido Yo trato siempre de dar un contenido a las canciones Y por ahí no es lo que se consume hoy en día Lamentablemente si vos escuchás el folclore de hoy O en los grandes festivales No es lo que se consume No es lo que los productores O los grandes productores Organizadores Les brindan a la gente Les brindan una cierta calidad de música Que es la que escuchan y la que se consume Pero hay muchísimos autores nuevos Cantores nuevos Que tenemos un contenido Que tenemos una forma de hacer poesía Y bueno, con los cuales Los cuales quedamos afuera de ese circuito Porque hoy Es como un monopolio musical Que se está armando Y siempre ha sido así, más o menos Lamentablemente Es muy difícil poder entrar en ese ruedo Poder trabajar a nivel nacional Porque o caes en un productor O una productora O si vos sos independiente Estás fuera de eso Estás fuera, claro Y has recibido apoyo así De la cultura De cultura de la nación O de la provincia Bueno No puedo decir lo contrario Porque en pandemia A los músicos se nos ha apoyado Siempre hubo un estado presente Y yo brego por eso Lucho por eso Porque creo que Somos una sociedad Donde tenemos Tenemos que tener Un estado presente Seguro Y lucho por eso Y he tenido ese apoyo No mucho Pero ha sido algo significativo Y algo que uno ha agradecido Así que Y en cuanto a lo otro No, no he podido trabajar A nivel nacional Con la cultura Con la cultura de la nación No, no, no he podido Bien Y te sentís como ese cantor Del pueblo Que le canta al pueblo Sí, yo me siento Es más Cuando a mí me dicen Vos sos un cantor popular Y yo me siento muy orgulloso Porque yo creo que Que los cantores Los cantores que nos creemos Yo me creo un cantor popular Porque soy un cantor Un luchador Como te digo Un trabajador de la música Me siento muy orgulloso Cuando me dicen eso Porque yo creo que los cantores Debemos decir Lo que los otros no pueden O lo callan Tenemos la posibilidad De estar encima De un escenario Y de poder cantar Y de poder llegar A las personas A lo más íntimo Que es el corazón De la gente Es la conciencia De la gente Y eso es muy importante No cualquiera Puede llegar a eso Y los músicos Podemos hacerlo Entonces Debe ser que los grandes Hombres pequeños Le tienen miedo a la poesía Por eso debe ser Y no cualquier músico Puede llegar a emocionar Con su canto Con su poesía Estoy recibiendo Un mensajito Del Chinito Román Me dice Me emocioné Con la canción Para Felipe Así que bueno Llegás Y emocionás También Bueno Te vamos a seguir Escuchando ¿Cómo no? Esto es dedicado Para toda la provincianía Los que venimos Este A las grandes ciudades Con ese sueño De darle Un futuro Mejor a los hijos Tal vez Claro Bueno Mi padre Yo me Me inspiré En mi viejo Mi viejo querido Pero a la vez Creo que es la La historia De muchísima provincianía Como a todo provinciano Un tren Lo alejo Del pago Buscando mejores tiempos Buscando pan Y trabajo En su pueblo En su pueblo No encontraba Razón De seguir Estando Porque no tenían Futuro Los hijos Que estaba Criando Se trajo Lo que tenía Poco Estudió Casi nada Trabajó De lo que pudo De vez en cuando Cobraba Hoy vive en una casita Sin terminar todavía Ayer despertó Contento Soñó que al pago Volvía De uno Siempre tuvieron Sus hijos El pan Encima La mesa De tanto Pelear La vida La piel Se le Volvió Vieja Anduvo Por tantos Años Corriendo Atrás De la Suerte Él dice Que la Esperanza Es lo Que te Hace Más Fuerte Si a veces Toma Y se pone Triste Sin querer Un día Es que se le va Acabando El cigarro De la vida Hoy vive en una casita Hoy vive en una casita Sin terminar todavía Ayer despertó Contento Soñó que al pago Volvía Bravo Excelente 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 Muy bien Muy bien Ay, me encantaría seguir, no sé Seguir toda la tarde Con ustedes Contame Donde te encuentran Van a estar Van a estar presentándose Muy pronto, ¿no? Mañana, ¿puede ser? Sí, mañana domingo Estamos en el fiador de José C. Paz Sí No recuerdo ahora la dirección, pero en José C. Paz Ah, mañana sábado Mañana sábado, perdón, el domingo El domingo Él te decía mañana es sábado Mañana es sábado A ver, estoy buscando acá en tus redes Domingo 17 de diciembre a las 12 horas en el club Cascallares Ajá, también Tengo algunas otras cosas más También en San Martín Este fin de semana tocamos en varios lugares Ahí también estamos Esto es Peña Bailable El domingo Vamos a decir bien A ver, segundo aniversario de Miel de Santiago Esto es Pasaje París y Río Atuel En Loma Hermosa En San Martín En Loma Hermosa En San Martín, sí Ajá, y bueno, y así Hacían tres lugares En Instagram también O Marroldán O Marroldán Folclore Realiz Oficial también Este Y bueno, esos tres lugares Donde puedo encontrar ¿Cuántos discos tenés? Estoy leyendo acá Sí, son Serán unos Nueve discos Nueve discos, sí Qué bien No soy de andar grabando mucho Yo tampoco O sea, cada disco Yo hacía cinco años o seis Que no grababa Y ahora grabamos el último trabajo Que se llama Canciones Humanas En el cual, bueno Felipe está en ese último disco La canción que hubo habías puesto Que habías puesto en la cortina anterior También está Te pinto a su mampa Y bueno, hay varias canciones nuevas Que nacieron en pandemia Claro Y bueno Con eso de Canciones Humanas Quiero remarcar un poco La necesidad que tenemos Los seres humanos De mirarnos un poco para adentro Bien Está escrito con ese sueño De que por ahí el mundo Cambiaría un poquito Con esto de la pandemia Pero bueno Seguimos con esa Salimos más complicados Sí, sí Bien Bien, Canciones Humanas Entonces Omar en Roldán Te encuentran en todas las plataformas digitales Te pueden escuchar ahí A partir del 14 Recién a partir del 14 El último disco se sube El 14 se estrena Bien El 14 de ahora Bien Omar, muchísimas gracias Un placer Por haber venido Por haberse acercado Gracias también a tu hijo Y ella es Tete Viva Es mi señora Y bueno Que de alguna manera está Que representa Nos representa Claro, muy bien Nos lleva, nos trae, nos deja Muy bien Así que bueno A la familia Muchísimas gracias Por venir Por ser parte Gracias a vos A Folclore Ha sido un placer Un placer Somos paisajes Poesías Música Costumbres Y tradiciones Somos Folclore Encapot Acompañó a este programa Tecnipac Tecnipac Argentina Fabricación y ingeniería De cintas Transportadoras Y máquinas Para empaque Extensibles Finales de línea Encintadoras Y encajadoras Con más de 20 años En el mercado www.tecnipacargentina.com.ar Bien Nos vamos Pero antes Si me baja un poquito La música Queremos Despedir Aún Con gran pesar Hoy despedimos A uno de los cantores Tal vez más destacados Del cancionero Litoraleño El Menzú El creador Del Gualambao Que en paz descanse Don Ramón Ayala Bueno Bien Nos vamos Un abrazo grande Para todos Que pasen Un feliz Fin de semana Gracias a Martín Citolosa Que estuvo En los controles Y en la puesta Al aire Mi nombre es Gladys Quintero Nos reencontramos El próximo viernes A partir de la hora 16 Aquí a través De Radio Caput Abrazo para todos Y para todas Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.